La provincia de Formosa, querido Vicegobernador Florobogado, querido Intendente de la capital de esta maravillosa provincia, queridos y queridas formoseños y formoseñas, recién estaba escuchando atentamente las palabras de Gildo, y esa exacta y correcta distinción entre igualdad y equidad. Déjenme contarles que antes de venir aquí a Formosa, estuve reunida, primero tomando la decisión y firmando el convenio para que la televisión pública argentina, esa que llega a todos y cada uno de los rincones de la patria, transmita como todo lo que hace gratuitamente el mundial del 2010 para todos los argentinos. Parece mentira, parece mentira, pero estas son también las cosas que nos han quitado a los argentinos el derecho a mirar sin tener que pagar algo que llega al corazón y a la pasión de millones de argentinos, como es el fútbol. Una cosa que debemos corregir también para que todos tengan derecho, no solamente aquellos que pueden pagar un cable o una suma puedan acceder a algo a los que tienen derecho. También, también, antes de antes de subir al avión que me conducía aquí a Formosa, pude visitar el avión nuevo que compró en Orientes Argentinas luego de 16 años de que no se comprara un solo avión nuevo en la República Argentina. El primer Boeing luego de 30 años y la primer nave nueva luego de 16 años, también otra nave para cabotaje del año 2007. Y déjenme entonces contarles también esto de las líneas argentinas cuando fuimos criticados desde algunos sectores hacia la equidad. Al derecho a que tenemos los argentinos y argentinas de la Argentina profunda, esos que no vivimos en el centro del país donde llega todo, el subte, el avión, el tren, el colectivo, el taxi. Hay regiones que solamente se conectan a través de aerolíneas argentinas y hace también a la igualdad y a la equidad el derecho a tener conexión a todo el país, no solamente a los destinos más rentables. esta planta de agua potable que hoy venimos a inaugurar, una planta potable que data de hace más de 60 años y que con esta inversión que hemos hecho va a dar una proyección hasta el año 2027 y por sobre todas las cosas va a permitir acceder al agua potable en cantidad y en calidad suficiente para toda la capital. Era necesario entonces era necesario entonces mencionar estos tres hechos para entender tal vez cuál es el modelo que hemos planteado desde el año 2003. Déjeme decirle señor gobernador que esta es una de las provincias donde más se ha trabajado para mejorar la calidad de vida de los habitantes y la calidad de vida de sus productores. Déjeme decirle déjeme decirle que a mí a esta presidenta le ha tocado ver las obras de riego que ha hecho la provincia. No son de los que se sentaron a quejarse de que no llovía sino que se pusieron a trabajar para dar una solución a quienes trabajan y producen todos los días. De eso se trata a gobernar de dar soluciones concretas a trabajadores a productores déjeme felicitarlo también por la excelente red de salud provincial que han construido y que debe ser orgullo de todos los formoseños. por eso cuando usted señalaba que mi vida asumió el presidente Kirchner aquel 25 de mayo del 2003 estuvo aquí a los tres días para firmar el acta de reparación histórica lo hizo con la convicción de que el LEA y el NO argentino necesitan esa noción de equidad que usted planteaba porque han sido regiones que desde el fondo de los tiempos en un modelo de país absolutamente centralista habían sido dejados de lado la distribución del ingreso tiene que ver con lo social pero también tiene que ver con lo geográfico en la República Argentina y es necesario que estas dos coordenadas estas dos claves que son lo social y lo geográfico se entrecrucen para poder construir una Argentina más justa en estos casi seis años más allá de seis años seis años y unos cuantos días hemos tenido el crecimiento económico más importante de toda nuestra historia a punto de cumplir doscientos años pero ha sido ha sido un crecimiento diferente al de otros crecimientos que también ha tenido la República Argentina porque ha sido un crecimiento que ha llegado a millones de argentinos es un crecimiento que se ha expandido a lo largo y a lo ancho de todo el país allá por el 25 de mayo del año 2003 casi un 25% de la población económicamente activa carecía de trabajo de empleo en estos seis años hemos construido más de cuatro millones de puestos de trabajo y más de 20 mil empresas por año que han generado que han generado este crecimiento hemos logrado también mejorar la participación de nuestros trabajadores en el Producto Bruto Interno por eso hablamos de un crecimiento con justicia y lo hemos logrado a partir de negociar mejor las convenciones colectivas de trabajo más de mil 500 convenciones colectivas de trabajo una palabra que estaba olvidada y casi prohibida en la República Argentina también hemos luego de décadas de olvido dar justicia a nuestros jubilados y pensionados que recibieron más de 13 o 14 aumentos en estos seis años pero además hemos incorporado a dos millones de jubilados que no tenían derecho porque o no le habían hecho los aportes o habían perdido el trabajo o se habían caído con las privatizaciones y hoy están incorporados a esos beneficios más de 250 mil soluciones habitacionales casi 300 mil de las cuales hoy traemos anticipos financieros para seguir la construcción aquí de las viviendas urbanas rurales para las comunidades aborígenes el mayor presupuesto educativo del que se tenga memoria en la República Argentina el 6% del PBI el año que viene 700 escuelas a lo largo y a lo ancho del país mayores recursos para nuestras universidades millones millones invertidos en agua potable en pavimento en cloacas en redes de alta tensión en obras hidroeléctricas en autovías en el mayor plan de infraestructura que ha sostenido también buena parte del crecimiento de la actividad económica pero no estamos conformes porque todavía hay argentinos que no han conseguido un trabajo o si lo han conseguido todavía están en negro o a lo mejor aún formalizados todavía no tienen un buen salario y por eso entonces tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de la industria nacional del valor agregado a nuestras materias primas para que cada vez importemos menos trabajo y agreguemos más valor aquí porque todavía faltan escuelas y por eso hemos lanzado el plan de mil escuelas porque todavía faltan viviendas y vamos a seguir construyendo cientos de mil más por eso hemos recuperado el banco hipotecario como un instrumento que llegue a los sectores que no pueden ingresar a los planes sociales porque tienen la suerte de tener mayor poder adquisitivo pero que tenían el castigo de no poder ampliar su casa o construirse su casa y también tenemos que llegar a ellos porque tenemos que seguir trabajando en más y mejor educación porque tenemos que seguir trabajando para que la producción para que el trabajo crezcan cada vez más y podamos batir nuestro propio récord de exportaciones que el año pasado fue de más de 71 mil millones de dólares todo esto querido gobernador queridos amigos y amigas compañeros y compañeras lo seguimos haciendo y sosteniendo en el marco de la más formidable crisis económica mundial de la que se tenga memoria y yo recuerdo y yo recuerdo en estos años que muchas veces se nos decía que este modelo se terminaba en la próxima temporada que era solamente un veranito y nos ponían como modelo y paradigma a seguir el modelo de acumulación de los países centrales que como vimos no era un modelo de acumulación que tuviera que ver con el trabajo y la producción sino con la especulación financiera y entonces aquel modelo que se derrumbó estrepitosamente y cuyas esquirlas llegan a las economías emergentes somos precisamente nosotros con un modelo nacional con un modelo popular con un modelo que se enorgullece de centrar en la producción en la industria nacional en el trabajo la forma de acumulación estamos aquí de pie firmes soportando el ventaval manteniendo la actividad económica y el nivel de empleo que es el gran objetivo que debían tener todos los gobernantes pero ha sido ha sido un crecimiento diferente al de otros crecimientos que también ha tenido la República Argentina porque ha sido un crecimiento que ha llegado a millones de argentinos es un crecimiento que se ha expandido a lo largo y a lo ancho de todo el país allá por el 25 de mayo del año 2003 casi un 25% de la población económicamente activa carecía de trabajo y de empleo en estos 6 años hemos construido más de 4 millones de puestos de trabajo y más de 20 mil empresas por año que han generado que han generado este crecimiento hemos logrado también mejorar la participación de nuestros trabajadores en el Producto Bruto Interno por eso hablamos de un crecimiento con justicia y lo hemos logrado a partir de negociar mejor las convenciones colectivas de trabajo más de 1500 convenciones colectivas de trabajo una palabra que estaba olvidada y casi prohibida en la República Argentina también también hemos luego de décadas de olvido dar justicia a nuestros jubilados y pensionados que recibieron más de 13 o 14 aumentos en estos 6 años pero además hemos incorporado a 2 millones de jubilados que no tenían derecho porque o no le habían hecho los aportes o habían perdido el trabajo o se habían caído con las privatizaciones y hoy están incorporados a esos beneficios más de 250 mil soluciones habitacionales casi 300 mil de las cuales hoy traemos anticipos financieros para seguir la construcción aquí de las viviendas urbanas rurales para las comunidades aborígenes el mayor el mayor presupuesto educativo del que se tenga memoria en la República Argentina el 6% del PBI el año que viene 700 escuelas a lo largo y a lo ancho del país mayores recursos para nuestras universidades millones millones invertidos en agua potable en pavimento en cloacas en redes de alta tensión en obras cicloeléctricas en autovías en el mayor plan de infraestructura que ha sostenido también buena parte del crecimiento de la actividad económica pero no estamos conformes porque todavía hay argentinos que no han conseguido un trabajo o si lo han conseguido todavía están en negro o a lo mejor aún formalizados todavía no tienen un buen salario y por eso entonces tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de la industria nacional del valor agregado a nuestras materias primas para que cada vez importemos menos trabajo y agreguemos más valor aquí porque todavía faltan escuelas y por eso hemos lanzado el plan de mil escuelas porque todavía faltan viviendas y vamos a seguir construyendo cientos de miles más por eso hemos recuperado el banco hipotecario como un instrumento que llegue a los sectores que no pueden ingresar a los planes sociales porque tienen la suerte de tener mayor poder adquisitivo pero que tenían el castigo de no poder ampliar su casa o construirse su casa y también tenemos que llegar a ellos porque tenemos que seguir trabajando en más y mejor educación porque tenemos que seguir trabajando para que la producción para que el trabajo crezcan cada vez más y podamos batir nuestro propio récord de exportaciones que el año pasado fue de más de 71 mil millones de dólares todo esto querido gobernador queridos amigos y amigas compañeros y compañeras lo seguimos haciendo y sosteniendo en el marco de la más formidable crisis económica mundial de la que se tenga memoria y yo recuerdo y yo recuerdo en estos años que muchas veces se nos decía que este modelo se terminaba en la próxima temporada que era solamente un veranito y nos ponían como modelo y paradigma a seguir el modelo de acumulación de los países centrales que como vimos no era un modelo de acumulación que tuviera que ver con el trabajo y la producción sino con la especulación financiera y entonces aquel modelo que se derrumbó estrepitosamente y cuyas esquirlas llegan a las economías emergentes somos precisamente nosotros con un modelo nacional con un modelo popular con un modelo que se enorgullece de centrar en la producción en la industria nacional en el trabajo la forma de acumulación estamos aquí de pie firmes soportando el ventaval manteniendo la actividad económica y el nivel de empleo que es el gran objetivo que debían tener todos los gobernantes